Nuestros objetivos principales es contribuir a través de los planes y proyectos que tiene la subdirección con el mejoramiento y la calidad de la formación profesional. A través de los años, con la ayuda de todas las personas que han participado en las diferentes comisiones de Hacienda, hemos construido un plan de trabajo muy interesante, muy importante, muy desarrollado y afortunadamente podemos contar que hemos obtenido resultados muy importantes y hemos verdaderamente puesto el nombre de Hacienda y Hacienda en un reconocimiento muy altísimo de la industria nacional. La industria tiene que estar comprometida con los planes y proyectos que nosotros les vamos a sugerir. ¿Por qué razón? Porque la industria es la mayor beneficiada en estos casos, porque es la que va a recibir de todas maneras ese insumo de conocimientos en la formación de los técnicos a través de los programas de formación del Sena. Tenemos que comprometer de todas maneras a la industria y es uno de los objetivos principales propuestos en la reunión, en esta reunión, es que vinculemos mucho más a la industria, no solamente a la industria de Bogotá, sino a todo el país que nos comprometamos con esa labor y pedimos a la industria también que nos acoja estos programas que es, como le digo, es la formación, es la calidad de vida de muchas personas que van a adquirir sus conocimientos y que van a tener posibilidades de un mercado laboral.